Pero esta vez estamos con la Mari Y esta es una imagen que sale mucho La anatomía de Ereipa Estamos ya a 20 minutos de camino Toda esta calle está llena de gente Porque lo encienden todo de golpe Con el paisaje no vega nada Y estuvo como a punto de desaparecer Pero los líderes del pueblo Y luego esto No sé si se oye la música Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el primer vlog que grabo En el año 2020 Y estoy súper emocionada porque mirad a quien tengo aquí Están aquí mis padres Y bueno, estamos justo delante del coche Porque nos vamos a Living World Que es el pueblo este alemán que fuimos el año pasado en Navidad Que lo decoraban todo de Navidad y no sé qué Y ahora no sé si estará decorado de Navidad Porque ya ha pasado Navidad Hoy es 3 de Enero Y eso, aquí ya se acabaron las Navidades el 25 Y lo único que quedaba es Año Nuevo Que lo pasamos con mis padres Y mi vecina Simprin también vino a cenar Y hablando de Año Nuevo con ella Le preguntamos si era Año Nuevo algo común En plan de celebrar con las familias Y así como nosotros lo hacemos en España Y dijo que no, que lo normal es celebrar Navidad En Familias, en Cien de Gracia Que Año Nuevo cuando eres jovencito Lo celebras con la familia Pero que cuando te vas a la universidad Y así ya lo único que hace es salir de fiesta Y nada, lo pasamos en casa Vimos la caída de la bola esta de Nueva York Allí son 3 horas menos que aquí Entonces se cayó como a las 9 de la noche Que justo estábamos como empezando a cenar Y nada, me da mucha pena que no grabo ningún día de esta semana Que llevan mis padres aquí vlog Pero la verdad es que acabé súper agotada de los vlogmas Y eso, he estado disfrutando un montón de estar con ellos Pero quería grabar algún día para tener un recuerdo De su estancia aquí Y también porque me encanta el pueblo al que vamos Me encantó el año pasado Y me parecía guay también grabarlo para vosotros Así que nada, hemos ido a desayunar El sándwich de huevo ese que nos encanta Pau y a mí Nos vamos a montar en el coche Y nos vamos a Living World Estamos ya a 20 minutos de camino A donde vamos a Living World Y nos estamos bajando Porque hemos visto esto en la carretera Este diner No tiene nada que ver con el paisaje Ya habéis visto que es todo como montaña Es nevado y así como muy crepúsculo Pero hemos visto esto Nos ha recordado mucho la ruta 66 Me hace ilusión que mis padres lo vieran Así que no hemos bajado No tengo ni idea de cómo es por dentro Y nada, eso Hemos venido todo el camino Hablando con los padres de Pau Escuchando música con mis padres Hablando con mis padres Ahí están todos Ya tenemos mucha gana de llegar Es la una y algo de la tarde Se nos está haciendo bastante tardecillo Pero en realidad en este pueblo Es eso Es andar por una calle que hay Así como todo de Navidad Comer en un restaurante de estos alemanes Y ya está No sé Estoy súper a gusto Súper contenta Lo que os he dicho antes Me da pena no haber grabado más Pero A la vez lo estoy disfrutando tanto Que no quiero que se vayan Bueno, os lo voy a grabar Es un sitio de carretera ¿Veis? Ahí pone diner Que es como un 24 horas en Estados Unidos Y luego esto No sé si se oye la música Es así como muy No sé Ahí tienen las mesitas estas La música así como No sé Aquí pancakes de plátano Esto así como plateado No pega nada Esto con el paisaje ¿A que no? Nada de nada ¿Qué? Está muy chulo ¿A que vamos a entrar? Acabamos de salir He grabado súper poco Porque me quedas sin batería dentro Pero era de otra época Total Y me dice Es como si entrase en otra época Súper chulo En el baño tenía pinzas Como marcos y cosas como de anuncios de O sea, publicidad antigua De cosas de belleza Y en un marco había dentro Las pinzas y los utensilios Que usaban para peinar antiguamente Pero es como de los años 50 Mira, ahí pones Que es del año 59 Bueno, pues todo No sé Como publicidad antigua Había ropa en las paredes Como botecitos de historia No sé Ha sido muy peculiar La verdad He grabado muy poco Porque Por eso Porque me quedas sin batería Justo acabo de cambiar la batería Mi madre ya se ha montado aquí Vamos a preguntarle Lo que le ha parecido a ella Nada, es que no nos han dejado Entrar con Gigi Entonces hemos entrado Unos primero y otros después A ver Mamá ¿Qué te ha parecido? Con el paisaje no te da nada Pero sí Típico mexicano De otra época Mira Gigi Totalmente Gigi Vente Ven Están encantados con Gigi también A ver Se me ha apagado la batería Justo cuando hemos salido del baño Digo, joder Encima, estaba grabando rápido Porque como que no hemos consumido Ni nada Porque no nos han dejado Entrar con Gigi Hemos entrado todos al baño Me daba miedo que nos regañasen Y de ahí con los nervios grabando Y se me queda sin batería Pero bueno Ahora a ver si llegamos ya A Living World María Jesús ¿Lo has visto? Sí ¿Te ha gustado el sitio? Chulísimo Acabamos de llegar a Living World Nada, mirad que buen día hace Aunque está nevado Hay nieve Hace súper buen día Así que no veo con el sol A mí más me gusta de este pueblo Y la historia que hay detrás Es que al principio era un pueblo Que vivía pues de la cacería Y de la pesca del salmón Un punto de comercio ¿No? En plan de pesca Vivían de eso Y hacían como comercio con eso Al tiempo Se estableció aquí como Unas vías del tren Entonces eso creó Un montón de trabajo En el pueblo Y por esa época La acción era de 700 Y hubo unos años De mucho crecimiento Debido a eso A toda la gente Que pasaba por aquí Por lo de las vías del tren Pero cuando quitaron Las vías del tren Se fue como todo Un poco a la mierda En plan todas las empresas Que había y todo Vamos a entrar a un sitio Así que ahora después Sigo contando Creo que dentro Va a ser un poco follón Esta es una tienda de Navidad Aquí hay muchísimas tiendas de Navidad Por eso porque Bueno Ahora después sigo contando Las historias Pero uno de los festivales Uno de los eventos Más importantes del pueblo Es el festival De las luces de Navidad Entonces hay muchísimas Tiendecitas Con cosas de Navidad Mirad Estas decoraciones de árbol Son así como todos En cristal En plateado En azul Aquí en maderita Estos así En colores más vivos En cristal Mirad Que pueblo de Navidad Más grande Aquí está este tipo Miki Y aquí este tipo Ciudad normal Este como el polo norte Todos estos de aquí Son de gatos y perros Estos son de bailarina Y de ballet Mirad que monada Estos son adornos Para cuando viene Un bebé nuevo Por la familia Miembros de la familia Por ejemplo Si en tu familia Soy 6 Pues este Ya he salido de la tienda Y voy a seguir por la historia Cuando quitaron las vías del tren Porque pusieron otra nueva ruta Para las vías del tren Esto se empezó a ir Como bastante al garete La empresa super mal Y estuvo como a punto De desaparecer Pero los líderes del pueblo Y los pequeños comercios Así Se pusieron de acuerdo Para reinventarse Y poner como la primera fuente De ingresos del pueblo El turismo Entonces aprovecharon Que este pueblo Está anclado Entre las montañas Los alrededores Son todo montaña Tienen muy similar O ellos pensaron Que era muy similar A Suiza Alemania Todo eso Entonces crearon Un pueblo bávaro Y transformaron todo En plan De las casas No sé Como se pusieron a trabajar En equipo Para que todo pareciese Que era pues eso Suiza Alemania Y viven de eso Desde entonces Además de la apariencia Eso Para atraer el turismo Empezaron a introducir Festivales Rollo El de la caída De la hoja En otoño El de las luces De navidad Que es toda esta calle Que está así Las fachadas Todas como muy Alemanas Hacen en un sentido De luces de navidad Y nosotros estuvimos El año pasado Este año ya Creo que es hasta El día 24 o 25 de diciembre Que lo hacen Desde el 1 de diciembre O sea que ya en enero Obviamente no lo hacen Pero como a las 6 O las 7 de la tarde Algo así Toda esta calle Está llena de gente Porque lo encienden Todo de golpe Súper bonito Súper bonito En medio hay como una placita Y empieza un coro a cantar Y eso lo encienden Todo de golpe Y es como otro festival Súper famoso Y con el tiempo Introdujeron más Incluido el Oktoberfest Entonces como que Es famoso por la apariencia alemana Pero además Durante el año Tienen diversos eventos Para atraer gente puntual En plan pues eso El Oktoberfest El festival de la cerveza O lo de navidad A la gente que le guste la navidad Y en realidad pues eso Nosotros siempre hemos estado En la misma calle Que es esta Para allá y para acá Hay todos Restaurantes con comida alemana Cerveza alemana Hay muchas tiendas De cosas de navidad Así que también hay un museo De cascanueces Y hay un montón de Pues eso Muñoquitos de estos De cascanueces Y ya está Los que habéis visto Los vlogs anteriores Os conoceréis este sitio Del fuego en medio Porque siempre venimos a comer aquí Hemos venido Esta es la tercera vez Y esta es la tercera vez Que venimos a este restaurante Y es un restaurante alemán Y eso Se pide cerveza alemana Comida alemana Y listo Pero esta vez Pero esta vez estamos con la Mari ¿Mari, te gusta? ¡Mari, te gusta! 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 Tiene ganas de llegar Así que nada Aquí ya Es que eso Es una calle Una vez que la ves Paseas Las tiendas Ya no queda nada más Hacer Así que no vamos a esperar Que se haga muy tarde Para volver Y ahora en 7 Poder seguir grabando Aunque supongo que Iremos a casa Y no habremos muchas más cosas Pero bueno Me hacía ilusión grabar Este día aquí Para guardar los recuerdos ¡Mari, te gusta! Hoy ya es el día siguiente No veo nada con el sol Porque es que tenemos Un pedazo de día en Seattle Es el día siguiente Y hemos salido a visitar Bueno, a visitarnos Hemos traído a mis padres A Gary Park Que en realidad no es un parque Solamente esta acera ¿Veis? O sea, aquí ya está la carretera Que me hace mucha gracia Que lo llaman parque Mira el coche eléctrico Como abre las puertas ¡Hala! ¡Fuerte, eh! Y bueno, eso Que lo llaman parque Pero en realidad es como un mirador Al Pacífico Y a la ciudad de Seattle Y esta es una imagen Que sale mucho En Anatomía de Day Y para los que habéis visto la serie Os sonará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!